¡Qué pulso el que tengo! ¡Sí, es que! ¡Ya! Bienvenidos a GCN en Español. Para muchos de los ciclistas que nos veis desde casa, el peso de vuestra bicicleta es súper importante y es una de las preguntas que más nos hacéis en las bicicletas que os mostramos siempre. ¿Cuál es el peso? Hemos venido a Lua de Tour y vamos a preguntar a los ciclistas profesionales si saben cuánto pesa su bicicleta. Grabaremos su reacción y veremos si realmente para los pros es tan importante como parece. Así que va, ¡vamos a pesar! Y empezamos con el Movistar Team. No sé, chicos, ¿vosotros sabéis el peso de vuestra bicicleta, tanto la de crono como la de carretera? La de carretera yo creo que rondará los 7.3 y la de crono no te sabría decir, no me mojo. A ver, 6.8 la talla pequeña y 7.1 la talla normal. Fernando, a mí la de ruta es 7.2. Espera, espera, Fernando, coge el micro. No, no, no. La mía es 7.2, la de ruta y la de crono en torno a 8.5, creo. Vamos a sacar la báscula y vamos a verlo, va. 8.67. ¿Qué te parece, Fernando? A ver, qué pulso el que tengo, Marcio. Vayamos a ver ahora las de carretera. Pachi, Pachi, ven aquí. Aquí, director de rendimiento y sabe del material, tu apuesta del peso de esta bicicleta. La de Fernando. 7.300. 7.300. Fernando, bueno, ve como está, ¿eh? Tal y como está. Va, vamos a verlo. 7.34. ¿10? Eh, se lleva el premio, ¿eh? No, bueno. Es una vez cuatro. Pachi dijo 7.300. Oscar también, así que nada. Unas cervezas nos toca luego. Las dejamos pagadas. Vayamos a ver si Mark Brustenga sabe el peso de su bicicleta. Mark, ¿cuánto crees que pesa esta Madone? Creo o si sé. Bueno, sí, que lo sabes, va, dino. No lo sé y creo... 7... ¿4? ¿7 kilos 400 gramos? Vamos a verlo, va. Bueno, pero vamos a sacar los bidones, ¿no? Va. Va, ¿eh? ¿Talla? ¿Qué talla de bici? 58. Talla grande, ¿eh? 7.7. ¿7.7? Bueno, más o menos, ¿no? ¿Has dicho 7? 4. ¿7.4? 400 gramos de más. A lo mejor es el Wahoo. Sí, seguro. Estamos con Sebas Molano, el colombiano del team. Wahey, Sebas, ¿tú sabes qué pesa tu bicicleta? Eh... Exactamente no, pero creo que 7. 6, 8, 7. ¿Vamos a pesarla? Va. 7. 7. 7.10. 7.10. Estuviste cerca, cerca. Cerquita, cerquita. Bueno, es el que más se ha acercado, ¿eh? Hasta ahora, así que vamos a seguir preguntando a ver qué pesan las bicicletas de los ciclistas. Con otras ruedas, sería, digamos, ruedas de escalador, 6, 8 o así, ¿no? Estas son las por filo un poquito más alto. Sí, reduciría el peso, pero, eh, para una bicicleta con frenos de disco y estas ruedas, 7 kilos, 100 gramos, no está mal. Está perfecta, ¿no? Turno para Sepp Cash, el americano de Colorado, pero casi, casi ya eres español. Sí, casi. Cada año un poquito más. Bueno, Sepp, ¿sabes qué pesa tu bicicleta? Mmm, depende mucho en el modelo, pero para este modelo, el R5, yo diría 6.8, al límite. ¡Uh! Pero, vamos a ver, porque depende en las cubiertas, las ruedas. Tengo la báscula aquí, así que vamos a salir de dudas. De momento, 6.8 es la apuesta más baja que nos han hecho los corredores. La mayoría iban a 7 kilos, ¿eh? A ver si tenemos delante nuestro la bicicleta. A ver si han puesto líquido en las cubiertas. Probablemente la bicicleta más ligera del pelotón. Vayamos a verlo. ¿Cuánto, cuánto? 7.7. ¿7? Sí. ¿7, 0, 7? No está mal. No está nada mal. De momento es la más ligera, ¿eh? Sí. Más ligera de... De todas las que hemos pesado. De Movistar, de UAE... 7 kilos. Bajar de 7 está complicado, pero bueno, seguiremos buscando. Y ahora toca hablar con Peyo Bilbao. A falta de bicicleta de carretera, tenemos su bicicleta de contrarreloj. Y Peyo, ¿tú sabes lo que pesa esta bicicleta? Pues no sé exactamente, me puedo hacer una idea, pero nunca la he pesado, la verdad. Como no está en mis manos, no le he dado muchas vueltas. Vamos a salir de dudas. Tenemos la báscula, la pesamos y vemos. Va, hazme más o menos, ¿qué crees que pesa? Dame un número. Andará en torno a 8 kilos. 8 pasaditos. Vayamos a verlo. 8 kilos, 320 gramos. Hostia, está muy bien, ¿eh? Para una cabra. Sí, está bien. Vale. Al final, pues bueno, tiene la pintura mate, que le quita unos cuantos gramos y tal. Y bueno, es una bici pensada, pues cuando realmente una crono que yo pudiera disputar, ¿no? Que es una crono con algo de desnivel, pues para estar en óptimas condiciones. Para hoy no me va a servir, desde luego. Con el viento que hace, algún kilo de más ya iría bien. 8 kilos, 320 gramos para una bicicleta de contrarreloj, no está nada mal. Y ahora nos toca con Edu Sepúlveda, el argentino de Lotto Destiny. Edu, ¿sabes lo que pesa tu bicicleta? Creo tener una idea, pero bueno, no estoy seguro. Dame un número. Siete y medio. Siete kilos, 500 gramos. Vamos a pesarla. Dime el peso, dime el peso. Siete kilos, 900 gramos. Bueno, tener en cuenta que es una bicicleta aerodinámica, que viene con ruedas de perfil bastante altas y freno de disco. Bueno, pero bueno, en el llano sí que es bastante rápida y se ve muy bien. Al final, en carreras como esta, como el Tour de UAE, una bicicleta ligera en estas primeras etapas tan llanas, tampoco no hace una gran diferencia. O sea, la otra bici que utilizas, la escaladora, ¿qué crees que pesa? No, eso sí sé que pesa un poco menos. Creo que 400 gramos menos sí que pesa el cuadro. Cuando tengamos la oportunidad, sacaremos la báscula y lo probaremos. Ya habéis visto que en el pelotón encontramos de todo ciclistas que son muy meticulosos, que saben realmente lo que pesa su bicicleta. Otros que no le dan ninguna importancia y otros que cuando le hemos dicho realmente el peso se han quedado sorprendidos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que si tenéis alguna duda o nos queréis sugerir algún vídeo, nos lo dejéis como siempre aquí abajo en la sección de comentarios. Y si os ha gustado, acordaros de darle al pulgar hacia arriba. Muchas gracias y nos vemos pronto en próximos vídeos. ¡Chao, chao!